Bienvenidos a Universo ES y vamos con este segundo video o flash informativo que estaremos sacando en el canal el día de hoy y estaremos tocando dos temas muy interesantes que los quiero ampliar un poquito por eso solo he cogido dos noticias para hablar en este video y empezamos con los titulares, un estadio en El Salvador llevará el nombre de Pelé, ¿quieres ampliar más esta noticia? ya sabes quedarte hasta el final y también estaremos revisando unas declaraciones que ha emitido Jamil Bukele donde comenta podemos darle más presupuesto a la FedFood de igual manera si quieres ampliar más estas noticias quedarte hasta el final de este video y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos y empezamos con el video del día de hoy Gianni Infantino acudió al velatorio del astro brasileño como sabemos Pelé y anunció que lanzará una propuesta para que un recinto deportivo de cada país del mundo lleve el nombre de Pelé las declaraciones eran las siguientes le vamos a pedir a todos los países del mundo que nombren un estadio con el nombre de Pelé creo que los jóvenes del mundo entero, todas las generaciones tienen que recordar a Pelé la alegría que ha dado al fútbol que los niños en 20, 30, 50 o 100 años cuando marquen goles en el estadio Pelé cualquier país del mundo y pregunten quien era que sepan que era un grandísimo jugador de fútbol que nos hizo emocionar manifestaba Gianni Infantino desde Brasil y también decía lo siguiente vamos a homenajear al rey como se merece pediremos a todas las federaciones del mundo entero los 211 países que nombren un estadio en cada país con el nombre de Pelé los jóvenes tienen que saber y recordar quién era y ya para ir cerrando comentaba lo siguiente Pelé es eterno Pelé es icono mundial del fútbol Pelé hizo muchas cosas primero en el fútbol que el 99% solo puede soñar en hacer y el otro 1% lo hizo después de Pelé por eso estamos acá con una enorme tristeza pero también con una alegría la alegría de Pelé, la sonrisa de Pelé así que si esta propuesta termina cocinándose del todo por decirlo así de alguna manera vulgar termina llegando a buen puerto pues vamos a revisar cuáles son los estadios que hay en El Salvador y que son utilizados para el mismo campeonato o por algunos equipos pensamos rápidamente como sabemos el estadio Cuscatlán con una capacidad para 45.000 personas donde los clubes que juegan son Alianza, Atlético Marte, etc. pasamos al Oscar Quiteño con una capacidad para 15.000 personas donde juega Club Deportivo FAS el José Gregorio Martínez donde juega Chalatenango capacidad para 15.000 personas el Juan Francisco Barrasa donde juega Águila Dragón, etc. capacidad para 11.000 personas el estadio Las Delicias, Santa Tecla capacidad para 10.000 personas el estadio Antonio Toledo Valle donde juega Platense para capacidad para 10.000 personas el estadio Ana Mercedes Campos donde juega Sonsonate capacidad para 8.000 personas Jorge Suárez donde juega Isidro Metapán capacidad 6.000 personas estadio José Ramón Flores donde juega Municipal Ibeño capacidad para 5.000 personas el Simeón Magaña donde también juega 11 Deportivo para 5.000 personas Complejo Municipal donde juega Juventud Independiente capacidad para 5.000 personas Sergio Torres donde juega Firpo capacidad para 5.000 personas y también el Complejo Deportivo Tierra de Fuego donde juega Cocoro capacidad para 2.000 personas así que bueno esos son los escenarios que tenemos bueno si me equivoqué en algún dato me corrigen ya saben en la cajita pero bueno esos son los estadios que tenemos la capacidad así que comentenme si se llega a dar esta qué estadio cambiarían y se llamaría Estadio Donacimento Pelé como tal así que bueno pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando justamente de las declaraciones que ha emitido Yamil Bukele que comentaba acerca de la FedFood y decía podemos darle más presupuesto a la FedFood así que bueno empezamos el presidente del Instituto Nacional de los Deportes Yamil Bukele en declaraciones con el programa Guri Guri al aire habló justamente sobre el fútbol la FedFood y demás detalles y Yamil Bukele fue consultado justamente por el programa Guri Guri sobre políticas para ayudar al desarrollo del fútbol en El Salvador a lo que contestaba el presidente Líndez si se quiere implementar eso como una política país no se podría porque cuando no hay una voluntad en el interior de una federación nos agarramos de cualquier pretexto para meter un problema internacional comentaba eso fue lo que sucedió con la FedFood el presidente en ese tiempo no quiso aplicar y cumplir ciertas cosas que nos obligó como Indes llegar a un extremo que nadie quería llegar ahora es el turno de esta comisión de regularización de la FedFood ver si quieren cambiar esta historia pero Indes no puede obligar a una federación a tomar decisiones desde un plan o de una sola ilusión que desee el presidente del Indes comentaba Yamil la siguiente consulta era el Indes puede presentar un servicio de monitoreo de talentos en edad de colegios o universidades como ejemplo para sacar más talentos respondía el presidente todo eso y más puede hacer este gobierno incluso darles fondos para que completen su reclutamiento ya que no existe en el mundo un programa o proyecto donde no vaya de la mano con el gobierno porque empezando que dos cabezas piensan mejor que una comentaba aparte que el dinero no alcanzaría en el caso de la FedFood porque la credibilidad en el fútbol entre sus patrocinadores se ha perdido por eso insisto que se necesita trabajar en equipo todos debemos sumar para que El Salvador salga adelante respetando a la par la autonomía de cada una de las partes comentaba la siguiente consulta era ¿cómo se encuentra la comunicación por parte de Indes y también de esta comisión de regularización de la FedFood y respondía al presidente cero no hay comunicación por el momento con ellos conmigo con el Indes no hay comunicación alguna nosotros les notificamos los 60 mil dólares que les asignamos a ellos como federación como preparación de su selección para los Juegos Centroamericanos y el Caribe como primer aporte y no nos han contestado si los utilizarán o no si los van a devolver si no quieren que nos metamos pero como dije todo va parejo para todo el mundo y ellos son autónomos y tomarán la decisión que más les convenga finalizada y a París cerrando esto le comentaba ¿merece el fútbol un tratamiento especial del Indes ante los demás deportes? y respondía sí pero depende de cómo te planteé ya que el fútbol puede recibir un trato especial pero no puede estar fuera del marco legal comentaba en comparación con otros deportes podemos darles más presupuesto sin violentar su autonomía pero no se puede crear una isla solo para el fútbol comentaba y seguía dependerá de Humberto Sainz como presidente ¿cómo puede plantearlo? le mencionamos a FIFA que si nuestra ley de los deportes es invasiva y si lo es ¿a qué país de Europa lo podemos homologar sin problemas? comentaba pero no podemos crear un paraíso para el fútbol si no se trata de igual manera a los demás deportes y acá la respuesta es bastante clara dice que incluso todos estos lineamientos de toda esta homologación el Indes puede ser flexible recordemos que en un momento el mismo presidente decía que no cuando estaba un carrillo pero actualmente dice que pueden ser flexibles y el mismo lo dice o sea el fútbol puede recibir un trato especial pero también comenta que no puede escaparse mucho del marco legal y también comentaba acá el tema de presupuestos que ellos pueden apoyar pueden crear proyectos y todo esto demás así que bueno el tema está abierto vamos a ver también de la parte que dice ha hablado mucho con los equipos pero nunca ha mencionado justamente esa colaboración con el gobierno y yo acá en lo particular es que incluso federaciones como la misma argentina la de brasil lo que te generan esto en estas dos elecciones en el económico es importantísimo pero aún así incluso si nos vamos a europa incluso así estas elecciones en su momento han recibido apoyo proyectos o de tema deportivo o económico por parte de sus gobiernos en ese momento así que vamos a esperar que finalmente termina pasando y cual a lo largo termina siendo la postura de Humberto Sáenz que finalmente es el presidente de esta comisión normalizadora vemos que el INDES poco a poco se muestra más flexible más de poder colaborar de asociar y también flexible en el tema de homologación de la ley del marco legal como tal pero lo que dicen es que no quieren crear una isla y valga la redundancia quedar aislados totalmente de cualquier marco legal ahora y sin más yo me despido chau chau